Vamos a estudiar un libro que se llama Mestelati Sharim, de la misma Moshe Haim Ruzzatto. Un saludo que vivió alrededor de hace 200, 250 años atrás. Está enterrado en Tiberias, pero vivió en Italia. Como nuestro amigo entano. Bueno, este libro es un libro de Mozart. No es la forma de estudiar de Hasidut, de otra manera, de otra forma de ver las cosas. Hasidut habla mucho de servir a Hashem solamente para conectarse con él y para traer luz al mundo. Y acá él nos habla más de la vida en el mundo por venir. Vamos a ver un poco cómo funciona esto. ¿Te parece? Quizás sí. El capítulo primero habla de las obligaciones de la persona en este mundo. Y es así. La base de todo el Hasidut y la base de todo el servicio de Hashem, que la persona sepa y tenga claro cuál es su obligación en este mundo. Y en qué tiene que esforzarse y poner sus pilas todos los días de su vida. Lo que nos enseñaron nuestros sabios es que la persona fue creada para qué? Para tener, para disfrutar de Hashem. Sabemos que Hashem es la fuente de todo, la fuente de todos los placeres. La persona fue creada, Hashem la creó solamente para que tenga disfrute, para que tenga placer. Y el placer más grande es recibir la luz de Hashem. La persona fue creada, Hashem la creó para él, para la persona. Para hacer un favor a la persona. Para darle el placer más grande de todos. Que es el estar conectado con él. O sea, como veis acá. Para disfrutar de la luz de la Yejiná. De la luz de la presencia de Hashem. Y ese es el verdadero placer y el deleite más grande de todos los deleites que puedas encontrar en el mundo. Ahora, ¿dónde podemos disfrutar este deleite? En el Llamabá. En el mundo por venir. Que vuelve a 120 años. ¿No es cierto? En este mundo, ese mundo donde Hashem no se revela. Este placer infinito que nosotros no podemos compararlo con nada. Como está traído el Samastéktra. Y que por más que la persona viva toda una vida súper larga. Siendo el rey del mundo y teniendo todas las cosas que quiere. No se compara al placer que se recibe en una hora hasta en el rey. A la hora de 120 años de ser un rey. El lugar para tener este deleite es el Llamabá. Porque fue creado el Llamabá de manera que ahí se puede revelar la luz de Hashem. Y ese es el placer más grande. Imagínate. La luz de Hashem es la fuente de todos los placeres. Vos tenés todos los placeres juntos en una. ¿Entendés? Todo tipo de comida y de todo lo que sea. Esto es la fuente de todo. Ahora, ¿cómo se hace para llegar a este lugar? El Llamabá. En este mundo está hecho de manera que la luz de ayer no puede revelarse. Y es el lugar donde trabajamos. El mundo por venir es donde recibimos el pago. Que es esta luz. Que es la fuente de todos los placeres. ¿Cómo se hace para llegar acá? Eso es a través de trabajar en este mundo, en esta vida. Como dijeron nuestros sabios, este mundo es como un pasillo frente al mundo por venir. Como cuenta la historia que una vez el Mario Demézich mandó a una persona a ver a uno de sus alumnos. Y dijo que no tenían nada a sus alumnos. Entonces el alumno le dijo que imagínate, una persona está viajando en tren, ¿sí? Está viajando en tren y se sienta en su asiento y agarra y se pone a pintar la ventana que está al lado del asiento. Y le pone una cortinita, le pone flores y se trae un café y empieza a tomar y lea un libro. Y de repente suena... Y le dicen, se acabó el viaje, llegamos a la parada. ¿Cómo, tan rápido? Bueno, ese ejemplo le dio a la persona, a una persona que quiere la vida en este mundo, tener todos los placeres. Es como tratar de tener todos los placeres en un viaje en tren. Termina en dos segundos y el viaje es el viaje. La idea, la aposta, es cuando llegás a una ciudad y ahí hay de todo. En el tren, ¿cuánto podés disfrutar? Entonces el tren es para llegar al lugar. Así también, en esta vida es como un pasillo. Y en esta vida tenemos que estar alegres, disfrutar seguramente, obviamente, y se lo vayan con alegría, ayudar a todos. Pero al verdadero, no hay que creerse que acá es donde está la aposta. El viaje termina en un momento. Y ahí llega el placer verdadero. Este mundo es para poder trabajar y recibir un pago más grande. Recibir un placer más grande. Dice, ¿dónde se puede, entonces, hacer el trabajo para poder recibir este placer el Gan Eden? ¿Sí? El jardín del Eden que decimos. Es en este mundo. Porque este mundo es el único donde se pueden cumplir mitzvot. Y después de los 120 años no se pueden cumplir mitzvot. Las mitzvot son las que crean el Gan Eden. De cada uno. Y acá hay otras palabras. Esta vida, uno lo que hace es plantar y harar y crear. Y cuando termina la vida, ahí empieza a disfrutar de todo lo que plantó y creó. Todo lo que en este mundo nosotros comemos y disfrutamos es para poder trabajar más. Porque la aposta está bien, puede ser un buen. Por eso a la persona se le dio en este mundo muchos intermediarios para poder llegar a este placer infinito. Que es el olamado del mundo por venir. Y es así. Ahora, a Jen también le puso a la persona no solamente cosas para poder llegar a este placer tan grande. Sino que también le puso cosas que impiden que llegue a este placer tan grande. Que son todos los placeres materiales y las cosas londanas que nos confunden. Nos hacen creer que el tren es la ciudad. Si la persona va atrás de las cosas mundanas y se termina perdiendo. En las cosas que hay en el viaje, en el tren nada más. Entonces se olvida del verdadero propósito que era llegar a la ciudad y pierde. Entonces la persona está constantemente en esta vida en una lucha. Todas las cosas de este mundo, tanto lo bueno y tanto lo malo, son todas pruebas para la persona. La vida está todo el tiempo pruebas. El pobre por un lado, tiene la prueba de confiar en a Jen que lo va a ayudar y estar alegre igual. El rico por otro lado, tiene la prueba de no olvidarse de a Jen por toda la riqueza que tiene. Todo lo que nos hace en esta vida es una prueba para que nosotros veamos si estamos ocupados de este mundo y nos olvidamos del propósito verdadero o si estamos pensando en el propósito verdadero y este mundo lo usamos como intermediario nada más. Si la persona es un soldado fuerte y gana la batalla, entonces va a tener el mérito de apegarse a su creador, salir del pasillo y entrar a la pieza, salir del tren y entrar a la ciudad y disfrutar de todos los placeres que hay. Según cuanto él domina a su yetzer, según cuanto se aleja de creerse que las cosas materiales de este mundo son el propósito final, entonces así también va a terminar decidiendo un más pago más grande y alegrándose más. Si te pones a pensar y se arranjar, vas a darte cuenta que este mundo fue creado para la persona. Todas las cosas que hay en este mundo sirven para la persona, pero si la persona va a través del mundo no como para que el mundo lo sirva a él, sino que él termine entregándose al mundo, él pierde. Y otra... a ver... Dice, en realidad ninguna persona que tenga intelecto puede llegar a creer que el propósito de su existencia es estar en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué qué es la vida en este mundo? Los días de nuestra vida son solamente 70 años y si tenemos fuerza van a ser 80 años. Pero todos suelen ser constantemente vanidades. Y está lleno de enfermedades, sufrimientos y dolores. Y nadie puede escaparse de eso, por más que sea el rey más grande de todos. Y después llega la muerte. Entonces, esta vida, ¿a quién se le puede ocurrir que es el propósito de la existencia mía? Si no... o sea, disfrutar este mundo, si este mundo está lleno de cosas malas y todas las cosas buenas igual son temporales. A una persona con intelecto se le puede ocurrir que el propósito es vivir acá y disfrutar acá solamente. Hay uno cada mil personas tal vez que tenga una vida constantemente placentera. Pero las dos son la mayoría. Y si él, igualmente, no muere a los 80, sino que llega hasta los 100, igual a los 100 ya no tiene nada de fuerza. No solamente, si fuera que la persona fue creada para vivir en este mundo, entonces, ¿para qué le hubieran dado un alma tan elevada y tan alta, más alta que los ángeles mismos? El alma de uno no disfruta nada de los placeres de este mundo. Como hicieron nuestros sabios, que cada persona tiene un alma y el alma tiene un agujerito que quiere rellenar. Lo que pasa es que la persona a veces se confunde y no sabe qué es lo que está pidiéndole el alma. ¿Con qué rellenarlo? Y lo rellena con comida, con paseos, con cosas que al final no rellenan en realidad el agujero. Lo que rellena el agujerito de ese vacío es lo que el alma necesita, que es conectarse con Allem. Y eso es a través del estudio de Torah y del cumplimiento de Mitzvot. Entonces, Allem seguro que no nos creó para Stam sufrir. Allem nos creó para darnos el placer más grande de todos, porque eres bueno. Y eso es después de los 120 en realidad. Hay que confundirse, si esta vida es difícil, hay que saber que en realidad esta vida no es donde Allem te está dando el pago, el castigo, ni nada. En esta vida es solamente un pasillo. Y si no te va bien, no importa, no es para tanto. No es este el lugar más importante. Acá son solamente 60, 70, 80 años. La posta está después haciendo, es bueno. Y quiere darnos lo mejor. Y eso es después de los 120 especialmente. O cuando venga Mashiach también. Cuando venga Mashiach, ¿vamos a vivir en este mundo o no es el mundo? Ahora, hay lo que se llama Gan Eden. Está el Gan Eden y está el que se llama Siata Metin. Después que el alma muere, sube a los mundos superiores. Y ahí recibe el pago de todo lo que hizo. Pero cuando venga Mashiach, el pago lo va a recibir en este mundo físico. Va a volver al cuerpo físico que tenía, que va a revivir, y va a recibir el pago en este mundo. ¿Cuál es la idea? En realidad, la vida después de los 120 años es un estado también pasajero. El propósito final es volver a este mundo en un cuerpo y recibir el pago en el cuerpo. Porque el cuerpo también hizo las mitzvot. Así que se merecen los dos recibir el pago. Si el alma solo recibe el pago, no le estás dando pago al cuerpo. En el final, el alma también va a bajar al cuerpo y el cuerpo también va a recibir el pago. Vamos a disfrutar del placer de conectarnos con la Yen también en este mundo físico. La idea es ir a un mundo físico. Entonces aprendemos. Lo principal que estamos en este mundo es para cumplir el mitzvot, servir a la Yen y pasar todas las pruebas. No, perdón, no olvidarse que todo es una prueba. ¿Sí? Y los placeres de este mundo tienen que ser solamente, todas las cosas de este mundo tienen que ser solamente una ayuda para nosotros. Para que podamos estar tranquilos y podamos tener tiempo para hacer mitzvot y estudiar Torá y ayudar a los demás. Pero no son el propósito las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son un intermediario para el propósito. Que estemos tranquilos y podamos vivir bien para poder servir a la Yen y una alegría y recibir nuestro pago y ayudar a otros. Lo más que debería ser lo apropiado es que la persona esté pensando en la Yen. Y que no tenga ningún otro propósito en las cosas que hace. Tanto las cosas grandes y las chicas que hace, que sean todas para terminar acercándose a la Yen y eliminar todas las cortinas que hay entre él y su Creador. Una vez que sabemos esto, vamos a empezar a averiguar más detalles. El libro este de Mishra Kisharim, pero que no vamos a entrar ahora, ¿sí?